Esta casa está en Portofino Chóvez, es una casa muy bonita, esta casa vale 179 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, 2.103 pies cuadrados, área bajo aire, está construida en el 2004, tiene garaje doble, está muy bonita, tiene una piscina comunal, en unidad cerrada tiene piscina comunal, el mantenimiento no es muy alto, este es el baño principal de la pieza principal, esta es la parte de abajo sala comedor cocina, esta es la alondra y la lavadora y la secadora y esta es la entrada a la urbanización, este es el new house, hay piscina, truco, sauna, tiene todos los juegos ahí, cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo Chalicha de Tennis 239 645 60 17, muchas gracias.